¡Hola, Dinita! ¡Hola, hola! ¡Dinita, qué bien la veo y qué bien le luce, Dinita! ¡Es el regalo que me trajo Santa! ¡Excelente! O sea, Santa es el culpable, ¿cómo así, Dinita? ¡Sí, me trajo este regalo precioso! ¡Aclárenos bien los términos, Dinita! ¡No, me la han prestado! ¡Me la han prestado! ¡Ah, vaya! ¡Es la sobrinita de Raquelita! ¡Nos acompaña Raquelita! ¡Aquí está Raquelita! ¡La dedita es Dafne! ¡Sí, es sobrinita de Raquelita! ¡La sobrinita de Raquelita! ¡Hola, Raquelita! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo le va? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un placer! ¡Y también está con nosotros, Glorita Guadalupe! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy hermana de Raquel! ¡Hermana cargo de Raquel! ¡Y de Felipito! ¡O sea, usted es la hermanita de Raquel! ¡Y de Felipito! ¡Y de Felipito! ¡Ajá! ¡Muy bien! Pero, según tengo entendido, a usted le ha correspondido como asumir el papel... ¡De mamá! ¡De mamá! ¡Ajá! ¡Es la mamá de Joelito! ¡Es la mamá de Joelito! ¡Es la mamá de Joelito! ¿Cómo es que pasa todo esto? ¡Pues, igual es una responsabilidad que yo tengo con ellos! ¡Ajá! Porque, pues, sí... ¡Nuestra mamá falleció y nos dejó! ¡Ajá! ¡Entonces, yo prácticamente tuve que hacerme cargo de él! ¡Ajá! Aparte, la hermana va, pero aparte puedo ser hermana de mi mamá a la vez! ¡Ajá! Ahora, ¿y Raquelita? ¿Cuántos años tiene Raquelita? ¡Catorce! ¡Eso tiene como adentro después de la Navidad, cumple los quince! ¡Ok, Raquelita! ¡En septiembre, en septiembre del otro año! ¿Y en qué momento Raquelita se da cuenta de que, bueno, su hermana es su mamá o su hermana mayor tiene que asumir ese papel como de madre? Bueno, es que yo diría que también que su madre puede ser como madre, hermano. ¡Ajá, correcto! ¿Usted no le ve problemas a eso? ¿Qué edad tenía usted cuando su madrecita, pues, fallece? ¡Diez años! ¡Ah, diez años! ¡Entonces, claro que la respuesta! ¡Sí, ella sabe! ¡Claro! ¡Y entonces, cómo vive usted esa etapa, pues, en que ya no está su madrecita y de repente, pues, su hermana mayor es la que va tomando el papel de madre! Bueno, sí vivo bien, porque a veces la recuerdo, los momentos felices que vivíamos con ella. ¡Claro que sí! ¡Sí, a veces momentos tristes! ¡Ajá! ¡Sí, correcto! Pero a pesar, pues, ya de cuatro años, cuatro años, usted está aquí con esa fuerza, con esa valentía. Con esa valentía, seguir con mis estudios, seguir un buen trabajo. Sí. Sí. Y, ¿cómo logra una niñita como Raquel, pues, que pierde a su madrecita a los diez años? ¿De dónde saca la fuerza para enfrentar la vida en esta nueva etapa? ¿Cómo, cómo hace? Con, bueno, no sé, quizás, con Dios, Dios me ayuda, me da toda la fortaleza para poder seguir adelante. Ajá, usted como que en algún momento le pide fuerzas a Dios, habla con Dios. Ajá. Sí, yo confío en Dios. Ajá. Sí. Nada fácil, pero aquí está Raquelita triunfando. Ajá. ¿En qué grado está Raquelita? Séptimo de su edición. ¿Ya para el séptimo grado? Dinita, Dinita Viera, la noto conmovida, Dinita. Bueno, sí, la verdad que yo en lo personal recuerdo mucho a la madrecita de ella. Yo la conocía, humildad, cuando tenía como, yo quizás como seis años. Entonces, yo vivía acá y también ella, entonces era muy linda persona. Muy linda también por fuera, o sea, por dentro y por fuera. Era una mujer muy hermosa. Ajá. Sí, bonita, ¿verdad? Sí. Una muñeca, sí. Sí, y a ver, usted como la hija mayor, ¿en algún momento se da cuenta de que su madre está enferma? ¿O la muerte sucede de repente? Primeramente, comenzó enfermándose poco a poco. Ajá, ajá. Luego cayó así, bien enferma. Ajá. Que ya no pudimos hacer nada. Tuvimos que, bueno, yo más que todo tuve que sacarla al hospital. Ajá. Y luego llevarla ahí. Por ejemplo, la interné un lunes y un martes me dijeron la noticia que ella estaba muestra. ¿Un día para otro día? Ajá. O sea, fue muy duro para usted, me imagino, porque yo noto, Lupita, que pues usted todavía se emociona. Claro. Ajá. Al recordar toda esa etapa, toda esa vivencia. Y en el momento en que usted recibe la noticia, está en casa, tiene que viajar, tiene que... Sí, estoy en casa y tengo que viajar luego hasta el hospital. Ajá. Tuve que viajar sola para allá, para el hospital, a ver a ella. Tuvo que viajar sola. Ajá. Sí. Con una hermana me acompañaba a mí. Ajá. Y usted llega al hospital para que le entreguen el cuerpo de su madre. El cuerpo de mi madre, ajá. Ajá. Y a partir de ese momento, pues hay que traerla, realizar los preparativos. Sí, a partir de ese momento hay que traerla, realizar los preparativos para luego velarla, pues a nuestra mamá. Ajá. ¿Cómo no? Ajá. Y entonces usted en esa misma situación, en esa misma circunstancia, va comprendiendo que tiene unos hermanitos muy pequeños. ¿Qué edad tenía Felipito en ese momento? Creo que tenía como siete o ocho años. Siete o ocho años. Ajá. Pero, pero tanto, tanto Raquelita como Felipito entienden lo que está pasando. Sí, entienden. Saben que su, que su madrecita ha muerto y en algún momento ellos no, no le plantean como preguntas a usted, en ese momento digo, de, de por qué mamá ha muerto y se ha ido. Ajá, sí, luego cuando me dieron, llegaron a mi casa a darme la noticia por mi, que mi mamá estaba muerta, ahí estaba Raquelita. Ahí estaba Raquelita. Ajá, ahí estaba Raquelita. Y, 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 y usted tiene que explicarles a ellos lo que ha pasado. Ajá. Pues sí. ¿Y cómo hace una hermanita mayor, eh, cuántos añitos tenía usted en ese momento? Yo tenía veintiocho. Veintiocho años. Ajá. ¿Y cómo hace para, para explicarles a sus hermanitos, que son niños, cómo hace para explicarles que su mamá, pues, no va, no va a regresar? Pues, no, la verdad, ahí, ni modo, yo tuve que decirles que, pues sí que nuestra mamá había muerto, pero desde el cielo ella nos estará viendo, a nosotros. Y señorita Claudia me está contando que ella cuando se fue la tía, todos los días la veía porque, en realidad, tenía los ojos bastante parecidos a los de la niña Claudita. La verdad que sí, la verdad que sí era. Hola, ¿cómo estás? Un poquito como Azulitos. ¿Tú la recuerdas? Sí. Ajá. Cuando ella se fue en todos lados, cuando dormía, todo eso, yo la miraba. ¿La veía? ¿Tú la mirabas? Sí, dice que la veía. Ajá, y, y, pero no te hablabas, solo la mirabas. Sí, yo la miraba en todos lados, cuando veía. Ajá. La quería mucho. ¿Tú la querías mucho? Sí. Ajá. Y, 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 Raquelita, ¿cómo hace para comprender a sus diez añitos, pues, que mamá no va a regresar? ¿Alguna vez soñó con ella? ¿Cómo vive esa, esa etapa de su vida? Bueno, yo comprendo porque sé que se ha ido con Dios. Ajá. Bueno, yo comprendo que ya no la vamos a volver a ver. Ajá. No fue la única madre que tuve. Sí. Que vive con Dios. Sí. Y ahora lo mejor que se puede hacer es seguir el buen camino. Sí, seguir el buen camino. Y, 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 y tratar de hacer lo que a ella le hubiese gustado que, que hiciera. Sí. ¿Y qué palabras podría dar usted, Raquelita, a los niños que tienen a su mamá? Y, y que la tienen sana y, y que ahí está, pues, todos los días con ellos. Bueno, pues, no puedo mucho porque es un regalo que le han hecho. Ajá. 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 Que sean, que sean obedientes. Sí. Perfecto. Yo tuve la dicha de ver al papá de Julio un día de estos. Ajá. Llorita, ¿eh? Ajá. Ajá, es tío de ella, es el papá de Julio. Ajá. Pero sí bien parecido. Sí, se parecen mucho a mi mamá. Se parecen, se parecen bastante. Sí, se parecen mucho a mi mamá. Tiene el carácter de mi mamá, los ojos, de mi mamá. Muy parecido a él. Cualquiera se equivoca cuando lo ve porque yo también tengo una hermana que espera a mi mamá. Sí, es cierto. Ajá. Mi hermana mayor, sí, ya. Sí. Ahora, la gente del Salvador 4K, los suscriptores, han tomado mucho aprecio, mucho cariño hacia Felipito, hacia Raquelita. Sí. ¿Qué cualidad tiene Felipito que usted observa en él, que es el varoncito? Pues, en él, yo lo veo así que, es bien así, bien tranquilo. Es sensible. Ajá. Ajá, bien sensible. Ajá. Ajá. Ajá, eso es lo que hay que hacer por él. Ajá. Cómo no, perfecto. Bueno, estamos emocionados acá con la entrevista que nos han concedido. Sí. Pero también admiramos mucho, admiramos esa determinación de no rendirse, a pesar de la dificultad, a pesar del problema. Y seguir adelante. Sí. Así que, pues, muchas, muchas fuerzas, muchos ánimos, y sabemos que van a lograr sus metas y sus sueños. Sí. 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 Gracias a Dios, va, porque él es el que nos puede ayudar también. Perfecto. 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 Así que, gracias, muy amables, y hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.